El final se acerca, por eso juntamos a los mejores de la música tropical en un solo escenario Viernes 25 de Diciembre, Club Unión Obrero de Braille Muerto Chacho Ramos y Lucas Zugo Lucas Zugo y Chacho Ramos Más toda la música del DJ que te hace bailar en todas tus listas DJ Rodrigo López Anótalo, Viernes 25 de Diciembre, Chacho Ramos y Lucas Zugo juntos En el Club Unión Obrero de Braille Muerto Anticipadas en Polos New Invita R&L Producciones